Ahí tengo un dato y que quizás pasó de repente medio colado con respecto a información de la semana pasada de una investigación en Concepción. Peu. O sea, acá el capitán me puede confirmar si es que estoy o no en lo correcto. No sé si recuerdan que se detuvo a una persona, un narcotraficante conocido como un alias Minotauro y donde se encontró droga y además en saco. ¿Mil millones de pesos en efectivo? ¿Mil millones de pesos? Eso es en efectivo, en bolsas con todo, con la denominación, 20.000, 10.000, ¿cierto? No era algo normal, es algo atípico incluso para un narcotraficante que moviera mucha plata, ¿cierto? Era algo impensado. Bueno, entonces se solicitó por parte de la Fiscalía tanto de Concepción, en coordinación con la Fiscalía de Rancagua, a personal especializado, sobre todo de los S9 que están viendo la investigación, que fueron hasta el lugar a sacarle fotos a los números de serie de los billetes porque quizás ahí pudiera llegar a encontrarse parte del botín. No tengo idea qué diligencia, si eso arrojó ya resultados o no, pero sé que esa diligencia se hizo. Porque incluso para Fiscalía, que están acostumbradas a investigar a narcotraficantes, que ese señor hubiera tenido mil millones de pesos en efectivo, era extraño. Y aparte que también se tiene que haber llamado a la atención probablemente en la forma que estaban en esos billetes. Porque, o sea... Es como lo que ha pasado en la otra evidencia que se ha encontrado en botillería en Cerro Navia, en donde está todo en bolsitas tal cual lo sacaron desde Brinks, hasta con el elástico puesto igual. O sea, de hecho, cuando se realizan este tipo de allanamientos y se encuentra dinero, necesariamente se necesita, valga la redundancia, la presencia de personal de Brinks, que son los que están llamados a identificar ese dinero como si es el mío porque nosotros lo hacemos de esta forma y esto está idénticamente igual. Además de los códigos, de la forma. Así es. Sí, de la forma. Como que conocen cómo se envuelven, cómo se pone el elástico, entre otras. Entonces, por eso es necesario. Yo no sé qué habrá resultado de esa diligencia, pero es algo que estamos obviamente pendientes y también atentos a ver lo que sucede. Porque hay otros casos en donde eso ya ha ocurrido. ¿En qué sentido? Dinero sustraído desde empresas de valores que terminó no necesariamente en casas muy grandes ni en autos de alta gama, sino que terminó en productoras de eventos, de música electrónica, en donde se va lavando rápidamente e incluso con personas que tienen vínculos con el narcotráfico. No necesariamente chilenos, sino que colombianos. Investigaciones de eso hay, sobre todo en el robo de Serval del 2017, en donde se detuvo a un ciudadano colombiano, DJ de música electrónica, etcétera, que tenía los vínculos con cargamentos importantes de marihuana creepy desde el Valle del Cauca. Entonces lo que ganó haciendo uno, llevando la plata al narcotráfico, hizo tres en muy poco tiempo. Y toda esa plata después al lavado. A las productoras de eventos, botillerías, se repiten mucho las botillerías, se repiten mucho las productoras de eventos, las fiestas. Que lo querían. Para el lavado. O sea, son fiestas en donde nunca antes habían vendido tantos tragos ni tantas entradas. Gracias.